¡Vamos, con todo! ¡Se puede! ¡Vamos, Alexis! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Alexi! ¡Si se puede! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Si se puede! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Vamos a Lexi! ¡Si se puede! ¡Vuelve a la piel! ¡Con todos! ¡Si se puede! ¡Vuelve a la piel! ¡No sueltan las piernas, Lexi! ¡No las muertes! ¡Gira, gira! ¡Gira! ¡En unánime! ¡En unánime se le cedirá! ¡En unánime se le cedirá! ¡No tienes que ver!